La Fundación Expo Talento Científica, que impulsa el talento en jóvenes universitarios. Por cierto, acá en el Estado Lara, veamos más detalles. La Fundación Expo Talento Científico busca desarrollar el talento de jóvenes en áreas como la empresarial, educativa, medicina, arte y música, siendo la meta convertir a las personas con talentos protagonistas ante el mundo y que la sociedad pueda ver el potencial que hay en cada uno. Los representantes de la Fundación Expo Talento Científico afirmaron que llegarán a cada rincón del país para no ser quienes traigan talento de otras naciones, sino que salgan de nuestro país demostrando el avance, señalando que están comprometidos con Venezuela y el mundo a ser cada día mejor personas y mejorar los talentos y dones que Dios ha otorgado a cada uno. Desde el Colegio Universitario Fermín Toro, en Barquisimeto, realizaron esta actividad impulsando temas como el compromiso.